Yeah, yeah, esto es fantástico, es Lion Records, esto es love Ya la sabes, especialmente para ti Gracias a la luna, sé que no me quedé solo hoy Gracias a ti, escribo mejores coros Gracias por llegar y que lo sepan todos Me enseñaste que es amor y gracias al modo de tu lindura Me encanta tomarte la cintura, ver tu sonrisa me provoca una locura Y sé que tus besos son los únicos que me curan Yeah, son los únicos que curan cuando paso días malos No te dejo sola, yo solo sé que te amo Gracias a Dios por mandarme el regalo de tu mirada, tu sonrisa Y de tus labios, y de tus labios Tomar tu mano se siente fenomenal Que todos nos empiecen a mirar Estar a tu lado con tu belleza natural Eres un ángel que conmigo se vino a quedar Tomar tu mano se siente fenomenal Que todos nos empiecen a mirar Estar a tu lado con tu belleza natural Eres un ángel que conmigo se vino a quedar Me gustas de pieza a cabeza Me encanta bailar una pieza Ya tú eres la última pieza de este rompecabezas Soy solo tuyo, en tus besos me escabullo y nunca huyo Tu mirada, tu sonrisa, tu carita es lo que uno quiere mirar Todas las mañanas esa carita perfecta Me encanta mirarte a los ojos me mata Eres perfecta y neta que me atrapas Tomar tu mano se siente fenomenal Que todos nos empiecen a mirar Estar a tu lado con tu belleza natural Eres un ángel que conmigo se vino a quedar Tomar tu mano se siente fenomenal Que todos nos empiecen a mirar Estar a tu lado con tu belleza natural Eres un ángel que conmigo se vino a quedar Y tomar tu mano se siente fenomenal Que todos nos empiecen a mirar Estar a tu lado con tu belleza natural Eres un ángel que conmigo se vino a quedar Esto es fantástico, es love